No lo voy a decir yo, lo va a decir ella. Si el presidente Piñera no le dieron los cojones para tomar las riendas de lo que estaba pasando en el país. ¿Para qué decir el payaso que tenemos de presidente? Se las dejo aquí. Saludos a todos. Cuidemos nuestro Chile. Se las dejo. Nos vemos. No era el de Piñera el peor gobierno de la historia. Este gobierno es peor. Boric es responsable del hambre y las necesidades que tienen hoy día las personas. Gracias. 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 Gracias.